En realidad la sequía complicó los cultivos de tal forma que en realidad lo que va a influir sobre los rendimientos y fundamentalmente sobre la aparición de plagas es el estrés que están sufriendo todavía a pesar de que haya llovido, las plantas continúan en estrés. Hay muchas consultas porque dicen, ¿cómo? Si llovió, ¿por qué sigue la arañuela? Si llovió y ya no hay más, la seca que teníamos antes. No se trata de sequía ambiental, lo que incentiva a las arañuelas a estar presentes en los cultivos. Es el estrés de las plantas, es el alimento que proveen las plantas que están estresadas que le permiten a las poblaciones de arañuela aumentar muchísimo más que en condiciones normales. Entonces no hay que guiarse por las lluvias o no lluvias. La arañuela e incluso los trips van a seguir, aunque llueva, si las plantas están estresadas. La arañuela comienza atacando la planta desde abajo en las hojas basales y eso no es tanto problema porque en años de estrés esas hojas se van a caer. Pero cuando llega al tercio medio y superior no podemos darle demasiada soga. Hay que hacer tratamientos y proteger porque estas serán las hojas que van a ir desde esta fuente hacia el destino que es el grano que va a producir el peso para la cosecha. Por lo tanto, el cuidado es mucho mayor en una situación de estrés. Lo mismo que habíamos dicho que había ocurrido en Brasil con Intacta, donde la medidora y algunas otras, como incluso la bolillera, ya estaba afectando a estos materiales, está pasando este año en Córdoba. Sin embargo, todavía no está bien resuelto. Vienen muy lentas las medidoras. A veces se encuentran poblaciones altas de 10, 15, 20 orugas por metro y sin embargo la desfoliación es bastante poca. O sea que, si bien perdió la capacidad de resistir a esta plaga, aparentemente viene mucho más lento y no hay que apresurarse los tratamientos y guiarse más por la desfoliación que por el número de orugas. La cogollera en maíz este año no tuvo el impacto que tuvo en años anteriores. Revisamos trampas de feromonas y en algunas hay capturas muy importantes, como en la zona de Cañada de Luque y en otras zonas más cerca de las sierras no hay absolutamente nada. Entonces se impone el monitoreo de estos cultivos de maíces tardíos sobre todo, que son los únicos que van a tener una producción importante como para salvaguardar los rendimientos del maíz a partir de esta plaga. Hay brotes de pulgón amarillo en el norte de Córdoba, no como el año anterior, pero sí hay que vigilarlo. Hay que monitorear infestaciones tempranas de pulgón amarillo para evitar después daño más hacia adelante cuando el maíz empiece a formar los granos definitivamente. En soja lo que hay que hacer, hay que prestar atención en el monitoreo, es fundamentalmente arañuelas y trips. Son los que más van a influir, son los que en este momento están colonizando la mayoría de los cultivos, pero no descuidar el monitoreo de medidora porque todavía no sabemos bien cómo se comporta. Entonces, arañuelas, trips y medidora para la primera quincena de marzo.